Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es el inicio de la aventura en Impyron en español. Bueno, pues antes de comenzar nuestra aventura en solitario, les voy a presentar la nave que hemos logrado construir, que es el halcón milenario. Vamos, no es completamente exacto, le faltan unos cubos porque hemos tenido batallas gordas en el planeta de lava, en el planeta de hielo, en el planeta desértico. Así que ha sufrido bastantes daños, no muy considerables, pero bueno, ha perdido bastantes cubos. Este fue un proyecto que nunca terminé. Bueno, vamos a conocerlo por dentro. Gracias a la ayuda de Macro, le mando saludos, también a Thor, al Hacha, al Hunters, pues bueno, logramos tener esta nave bastante padre. Bien, esta parte de aquí están todos los motores, no sé cuántos sean, son muchos. El detalle de esta nave es que tiene doble capa de cubo, toda. Inclusive hay zonas que tienen, creo que me parece, hasta tres zonas de capa, o inclusive siete zonas de capa, que fue la parte del reactor que tenemos aquí. Esta pared, a ver si no me pierdo, esta pared que está aquí, está gruesa. No sé si es esta, es esta que está aquí me parece. Esta le hizo el hacha. Para reforzar lo que fue, es esta de aquí, esta pared, uno, dos, tres cubos, más aparte los del otro lado, que viene siendo el reactor del halcón. Obviamente esto gasta combustible a grandes cantidades. Como dice mi amigo Macro, es un mechero esta cosa. Bueno, como tiene doble blindaje, pues bueno, aguanta bastante. En esta parte de aquí tenemos todos los contenedores, tenemos los frigoríficos para guardar comida, tenemos un crafteador y tenemos los dos pasajeros. En esta parte de aquí, es la parte delantera, que también está, este, vamos, se pueden poner cosas. Lamentablemente en el juego, pues, los decorativos no funcionan para naves pequeñas, solamente para naves capitales. Pero ojalá, ojalá eso cambie en versiones posteriores, solamente se pueden instalar en capitales. Y bueno, su idea sería hacer una nave capital bastante grande, con una forma muy bonita. Y bueno, pues vamos a subirnos a la nave. En la parte de arriba le faltan cubos, porque hicimos un prototipo de poderle meter armas, pero no, no se puede. Bien, en la parte de abajo, como podemos ver, tiene muchísimos motores, lo cual lo hace un mechero completamente. Gasta mucha, mucha, mucha munición. Y bueno, es muy bueno en combate, ya que es muy resistente, la parte frontal está blindada. Tiene chapas de blindaje, ya que estamos corriendo la 3.6. Entonces, este, lo hace bastante, bastante blindado. Me gustaría enfrentarlo, no sé si de este lado tengamos algo interesante, para que vean cómo se comporta en combate. Perdimos una arma, por cierto, en el planeta de lava, que está, está bueno, está muy bueno el juego, lamentablemente el muerto gráfico, como que no es muy bueno, pero bueno. Aquí tenemos una opción de Fens. Le mando saludos a Thor, al Hunters, a Macron, a El Hacha. Creo que esta ya está tronada. Una nave. Ok, un pedazo de nave de alguien, de nosotros, no sé de quién será, debe haber sido de Hunters. Entonces, esta parte de aquí, ya está reventada, ya están reventadas las torretas. Yo me dijeron que vino, y lo reventaron, y bueno. A ver, vamos a ver esta. Es decir, Power Station. No, ya también está, está reventada la torre. Estaría a encontrar una, pero, pero bueno, no sé si esta de aquí, tenga una torre, nada más quiero ver cómo se comporta en combate. Como pueden ver, pues, tiene muy buenas armas. Pero sí me gustaría enfrentarlo, para que vean cómo se comporta. Ahí tenemos algo. Perfecto, un par de drones, un par de drones. Creo que son drones. O es una torreta. Bueno, con esa torreta, este, voy a hacer la demostración del halcón. Bastante bonito. Parece una dona. Una dona. Vale, vale. Ahí está la torreta. Como pueden ver, pues aguanta bastante. Hay un drone. Aguanta muy bien. Una nave pequeña hubiera reventado totalmente. Con esos misiles. Recordemos que esos misiles son de... Son de naves capitales. Aquí tenemos otro drone. Venga, venga, venga. Venga, pequeñín. Y bueno, como podemos ver, pues, se comporta muy bien. Obviamente ahí me dejé pegar y me dejé acercar. O sea, me acerqué bastante para que me pegara. Para que vean cómo sí aguanta el halcón milenario. Bueno, pues, con esto comenzamos la serie de Empyron. Vamos a empezar en solitario y la idea es construir una de estas naves, este, minando, sacando el ore, este... Ahora sí que en solitario. Y bueno, pues, espero que te guste el video. Nos vemos. Y bueno, pues, antes de comenzar la serie, quiero mostrarles también lo que es este avión. Este es avión de propiedad de El Hacha. Bastante bonito. Bastante, bastante bonito. Tiene sus motores. En la parte de adentro parece un autobús. Tiene un montón de contenedores de combustible. Donde peguen un tiro... Volamos en pedazos. Bien, este fue a la luna. Mira, este avión, este bombardero fue a la luna. Y se comportó muy, muy bien. De este lado tenemos la nave de Thor. Que está muy, muy chula también. Que parece una caracal. Está bastante bonita. La parte de ahí tenemos la nave de... La nave de Macron. Que por cierto es una nave muy, pero muy veloz. Vamos a probarla. What the fuck? What the fuck? Bueno, no sé que le dispare la torreta. A ver si no puedo subir. Sí, ahí está. Vale, se quedó sin combustible. Su nave. No tiene combustible ya que... Es otro mechero. Ah, vale, vale. Aquí está el contenedor. Pilas. Y vamos a probarla. A mí me gusta mucho esta nave. Ya que es muy, muy rápida. Como podemos ver. Tiene una aceleración brutal. O sea, en un segundo... Perdón, en un segundo aceleras. Completamente. De cero. En un segundo acelera esta nave a su máxima velocidad. Es increíble. No la he probado en el espacio. Vamos a probarla. A ver qué tal. Ahí está. Es muy rápida. Pero bueno, no creo que resiste impactos. Y sus armas son como lásers. Vale, estamos en el espacio. Pues sí. Está muy bien. Bueno, vamos nuevamente a la tierra. A Aqua. Y bueno, pues vamos a... Comenzar la serie. ¡Se incendia! ¡Se incendia! Genial. Vamos a llevarla a casa. Porque si no... Porque si no... Me van a golpear. En cuanto vean el video, mis amigos me van a golpear. ¡Ey, ¿qué? ¿Por qué hiciste con mi nave? Que no sé qué. Vamos a ver el mapa. Bien, ahí está la... Y bueno, pues mostrarle lo que son las otras naves. La nave de Hunters. Falta la nave de Hunters. Que parece como esta de invasión extraterrestre. No me acuerdo cómo se llama esa película. Yo no le puse ese nombre, pero bueno, a la base. Esa es la nave de Hunters. Es un... Es un pequeño autobús, pequeñito. Está bastante chulo. Bien. Y... Voy a salir. Listo, vámonos. Hay que se quede. Bueno, tenemos otra nave aquí. Bueno, es un pedazo de nave. Y teníamos... Nuestro amigo el Moco. Por ahí había otra nave. Ah, están acá tiradas. Vale, vale. Había otra nave. Que es este... También la de Hunters. Pero, desgraciadamente, vino un dron. Le pegó. Y quedó hecha... Hecha trizas. Aquí la tenemos. Esta es la otra nave. Quedó hecha polvo. En esa parte de allá... Está un... También un caza volteado. Y en esta... Este es un... Este es nuestro primer vehículo. Que es como un tren. Es este... El Hubert. Arriba le montamos dos torretas. Bastante blindado. Aguantó mucho. Eh... Nos pegaron... Este... Este tiene su historia. Ya que fue el primero. Y este... Y bueno, pues... Nos lo destruyeron un par de ocasiones. Lo que es la cabina. Y por eso está así de blindado. Para que aguante los... Los tiros. De las naves... De las plataformas capitales. Bueno, este es otro proyecto que intenté hacer. Como tipo... Howler. Para llevar una nave adentro. Pero no se puede. Así que... Hay que se quede. Bueno. Comenzamos la serie. Bueno, estamos aquí ya comenzando una partida nueva. Y lo primero que hice fue... Eh... Antes que nada. Antes de que inicies una partida. En los cargos de aquí. En los cargos del pod. Vas a tener lo que es... El... Vas a tener lo que es el generador. Yo ya lo puse el generador de oxígeno. Lo primero que tienes que hacer es poner el generador de oxígeno. Para checar si está trabajando bien el juego. Porque desgraciadamente. Se desaparecen los generadores. Entonces es muy complicado. Es muy jodido. Que empiezas a avanzar en la partida. Y este... Y si te desaparezca el generador. Y tengas que volverlo a poner. Y se vuelve a desaparecer. Cada vez que cargas la partida. Se vuelve a desaparecer. Si te sucede esto. Que los generadores se desaparezcan. Yo lo que te aconsejo es... Que este... Que... Lo pongas. Guardes la partida. Y la vuelvas a cargar. Si desaparece. Genera otra partida con otra semilla. Al parecer es la semilla la que está generando este problema. Genera otra semilla. Pones el generador de oxígeno. Te alejas. Cargas la partida. Guardas y cargas la partida nuevamente. Y vas a donde pusiste el generador. Si sigue el generador trabajando. Está correcta la semilla. Suele pasar de que se desaparecen. Y es muy complicado. Porque hay que estar crafteando a cada rato generadores. Entonces es muy complicado. Bueno. Voy a... Voy a este... Craftear el... Voy a empezar a craftear cosas. Así que... Aquí ya había metido lo que son los... Algunos este... Por cierto. Gracias. Monstrito por enderezar mi nave. Estaba volteada. La enderezo. Bien. Vamos a empezar a craftear cosas. Primero lo que vamos a hacer es insertar las pilas. Y lo primero que vamos a hacer es generar pilas. Encendemos la nave. Y voy a ir rápido. Voy a tratar de ir rápido en este juego. Si tienes dudas de cómo craftear cosas. Ya lo tienes. Ya hay un video de cómo hacerlo en el canal. Bien. Vamos a... Lo máximo de pilas. Y en lo que se craftean las pilas. Lo que voy a hacer es irme a cazar. Dinosaurios. Para empezar a subir de nivel. Muy importante subir de nivel antes de... Antes de... Para empezar a construir hay que subir de nivel. Ya que a nivel 3... Voy a estornudar. A nivel 3 se desbloquea lo que es la... Perdón. Lo que es la base. A nivel 3 empiezan a desbloquear lo que es la base. Es mal fue el tank. Es full processor. Es mal generator. Y lo que es el frigorífico. El frigorífico. Entonces es muy importante que... Aquí tengo bastantes animalitos. Para cazar. En la noche es mejor cazar. Ya que salen los... Unos NPCs. Unos monstruos más... No más difíciles. Sino que... Dan más experiencia. Así que... Bueno. Lo primero que tienes que hacer para construir tu base. Recuerda. Es... Es mal fue el tank. El oxigen tank no es tan necesario. Pero... Puedes hacer el food processor. Es mal generator. Y también. Muy importante. En misceláneos. Empezar a desbloquear lo que es... Este... El oxigen generator. El core. En dado caso de que quieras construir una nave. En... En weapons. El... Este... El assault rifle. Es muy importante también. Ya que con él. Este... Vas a hacer más daño. Vas a gastar menos munición. Y bueno. Este... Tenemos también en building blocks. A eso no le hagamos caso. En misceláneo. Y es mal ves. Él es muy importante también llegar a nivel 7. Para empezar a desbloquear lo que es... Eh... Tal vez a nivel 7 no. ¿Dónde está? No lo veo. Es como están... Ok. A nivel 5. Sí. A nivel 7. Tienes que llegar a nivel 7 para desbloquear los thruster directional. Para poder hacer que el pod funcione. Podemos hacer que el pod funcione con... Con... Con 4... Este... Con 5 thruster directional. Uno enfrente. Dos en los lados. Y otros dos en el costado. Necesitaríamos 2 extras. Para darle mejor dirección. Pero este... Dado que tenemos pocos recursos al iniciar el juego. Pero con 4... Con 5 thruster directional. Lo puedes hacer funcionar. Funciona medio mal. Pero... Te va a servir para explorar rápido el planeta. Así que... Es lo que es mi intención. Bien. Vamos a empezar a matar monstruos. Ese se ve bueno. Y una vez que... Corremos, 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 corremos. Vamos, 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 vamos. Tú corres más rápido. Así que... Volteas y vuelves a darle. Rayos. Creo que no se murió. Está duro, eh. Comidita. No sé si instalar la comida. Igual y sí. Igual y sí. No lo sé. Bueno. Vamos a... A matar más monstruos. Subí a nivel... Nivel 2. Perfecto. Hay que subir más. Empezamos a recolectar también cositas para subir. Después lo tiramos. Si no lo ocupas, pues lo tiras. Y eso te va dando experiencia. Muy importante también. Muy importante. Que no te alejes de tu pod. Mucho. Porque hay drones. Sobre todo en... Por ejemplo. Tengo... Me parece que tengo un sitio de minería cerca. Que es el Iron Deposit. Lo tengo bastante cerca. Así que es muy importante que no lo dejes solo. Porque vienen los drones. Sobre todo en lugares donde hay sitios de minería. Inclusive si no los hay, vienen drones y te lo destruyen. Si te destruyen el pod, hasta ahí llegó la partida. Así que es muy importante cuidar el pod. Este es grande o es pequeño. Es grande. Peguen en la cabeza. Ya que tienen un bonus. Las armas de... En este caso de la pistola de doble de daño en la cabeza. Listo. Ya tengo bastante comida. Seguimos recolectando. Bien. Nivel 2. Vamos, vamos. Silicon Deposit. No dejar el pod solo. Puedo... Inclusive puedo minar. Traigo mis cargas de minería. Y... Salió un sitio de minería bastante cerca. Así que pues... Vamos a minar un poquito. Y también así se sube rápido de experiencia. Sube muy rápido minando. Ya que da buena experiencia sacar los ores. Y con este Iron que acaba de salir. Pues bueno, vamos a... Voy a esperar a que sea nivel 3 nada más. ¿Vieron? Ya está el Iron. Empieza a salir Iron. Me conformo con... Tener 100 de Iron. 100 de Ore. Podríamos ya tener una base más en condiciones. Único que quiero es rapidito llegar a nivel 3 para mostrarles cómo es el progreso del juego. Es un Sali pequeño. Es un Sali nivel 4. Pero bueno. Vamos a obtener como 200, 300 de Ore. Más o menos aproximadamente. Es lo que se obtiene... Multiplícalo por 100. El sitio que encuentres. Multiplícalo por 100 aproximadamente. Y es lo que te va a dar. Algunos te van a dar más. Por ejemplo, el Sali tamaño 9. Te va a dar unos... Pues... Tal vez... Como 1200 de Ore. Aproximadamente. Ya tenía la partida bastante avanzada. Pero desgraciadamente... Me pasó eso del generador. Y tuve que volver a empezar. Esa fue una desgracia total. Y se me desaparecieron a cada hora todos los generadores. Cuando yo lo pusiera se les parecía. Así que... Era una... Era una pena. Bien. Llegamos a nivel 3. Perfecto. De Ore. Tenemos casi 100. Perfecto. Yo creo que con eso voy a empezar a... Podrán tener una base más en condiciones. No se vayan a quedar atrapados en el... En el sitio de minería. Van a tener que esperar hasta morir. Para poder salir. Y luego... Si no tienen como craftear otro... Otro talado. Pues ahí es el problema. Ya miramos un poquito de Iron. Perfecto. Seguimos recolectando. Y bien. Vamos a ver como es el progreso aquí en el juego. Ya llegué a mi nivel 3. Entonces... A nivel 3 ya puedo empezar a desbloquear cosas. Primero la base. Fue el Tang. Y nos pide 4 puntos de investigación. Cada vez que tu vas subiendo niveles. Te van regalando puntos. Así que... Llega un momento en que te van a sobrar los puntos. Bien. Vamos a... Food Processor. Small Generator. Luces. Por el momento no me interesa. El frigo. Bueno. El frigo sí. Tools. Tools. Weapons. 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 Assault Rifle. Tools. Drill. El drill para construir más... Este... Más... Este... Más cargas. Para poder construir más cargas de minería. Más munición. Bien. Vamos a... Vamos al pod. Sigamos recolectando. Estas que parecen hot dogs te dan... Te dan este comida. Así que... Los hot dogs. De hecho ahí dice dog. Pero bueno. Son... Llamámosle los hot dogs. Los perros calientes. Los salchichones. Bien. Hay una planta. Hay una plantita que te da vida. No sé si la pasé. Pero bueno. Te da... Te cura... Te cura tu vida. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Vamos aquí al... Al... Al constructor. Ya tenemos las pilas. Acabo de consumir... Acabo de gastarme todo el... El prometeum. Para las pilas. Así que... Bueno. Bien. Vamos a... Como puedes ver. Como se van desbloqueando cosas. Van apareciendo en tu... En tu este... En tu constructor. Las cosas que van desbloqueando. Para poderlas construir. Vamos a ver. Si sigue trabajando bien el... El generador. Ya que se desaparecen. Hace cosas extrañas. El juego. En juego en... Ahí está el generador. Perfecto. En multijugador. Lo que se genera es... Se pueden duplicar las cosas. Pero en este caso yo no puedo. Nada más los que se conectan a mí. Pueden duplicar cosas. Y bueno pues... ¿Por qué? ¿Por qué se pueden duplicar cosas? Bueno. Porque así lo han hecho los... Los desarrolladores. Para que... Pues probemos... Muchas cosas en el juego. Y estemos reportando los bugs en el foro. Y este... Ellos piden... Este... Que vayan reportando los bugs. Bueno. Bien. Ya tenemos eso. Voy a empezar a craftear lo que es... El food processor. El small generator. Bueno. Antes que nada. Necesitamos el small generator. Y necesitamos también subir de nivel... A nivel 5. Así que lo primero que voy a hacer. Antes que nada. Voy a craftearme más pilas. Para el taladro. Impide metal pieces. Acabamos de minar también un poco de... De iron ore. Así que me va a venir muy bien. Metal pieces. Necesitamos lingotes de... De iron. Vamos a construir 10. Ya que obtuvimos bastante iron ahorita. Y lo que voy a hacer es... Construir... Cargas... De... Minería. Voy a dejar que se construyan nada más... Otras 3. Mientras seguimos... Cazando un poco de animales. La primera noche... No hay problema. Puesto que no van a salir... Hombres planta. La segunda noche... Ya empiezan a aparecer los hombres planta. Así que tu base ya tiene que estar... Prácticamente terminada. ¿Ese es grande o es pequeño? No, este es grande. Es pequeño. Joder. Me equivoqué. ¿Cómo corre? Ya, se murió. Perfecto. No quiero su carne. Puesto que ya no tengo donde guardarla. También tengo el de silicon. Tan cerca. Así que bueno. Va a venir... Va a venir genial. Estas plantas de aquí... Las... Alien Plasma ZR1. Son para hacer los medikits pequeños. Así que... Nos va a venir muy bien hacer medikits. Bien. Voy a cortar el video en lo que crafteo. Lo que es la base. En lo que subo más de nivel. Voy a subir de nivel. Minando el Iron Deposit. Así que este... Está cerca del pod. Le puedo... Le puedo echar un vistazo al pod de vez en cuando. Recuerde no dejarlo solo porque vienen drones y te lo destruyen. Si el generador se desaparece. Crea una nueva... Una nueva semilla. Y vuelves a empezar. Bien. Vamos a cortar el video para... Para ir subiendo el nivel. En lo que subo en el nivel. Y también voy crafteando lo que necesito para la base. Así que... Bueno. Bueno. Estamos aquí ya de regreso. Acabo de subir a nivel 5. Y también construí lo que es en los componentes de la base. Desbloqueé lo que es el canon torret. Y me viene bien. Ya que aquí voy a construir la base. Aquí en este laguito. Y... Si le doy 3 de altura a la base. Va perfectamente defender el pod. Así que voy a poder salir a minar. Bien. Entonces lo que voy a hacer es... Construir la base aquí. Más para acá. Un poquito más alejado. Porque no quiero que... Que quede tan... Tan cerca del... Del agua. El núcleo. Tan cerca de la playa. Más bien dicho. Bien. Voy a agregarle aquí otro. Bien. Vamos a empezarle a agregar cubitos. Ya está amaneciendo. Vamos a agregar aquí otro. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a agregar esto. Como pueden ver se gasta bastante... Ah, me caí. Es lo que me choca. Que hace ese ruido extraño. Ok. Voy a necesitar... Aquí... Uno... Dos... Y necesito más de este lado. Voy a necesitar más aquí. Voy a necesitar otro. Porque quiero que quede... Amplio por dentro. Bien. Tengo lo que es... Dos cubos. Dos cubos. Perfecto. Que van a ser ventanas ahí. Cubo ahí. Perfecto. Dos ventanas. De este lado también vamos a tener dos ventanas. Más. De este lado. Ahí. Como pueden ver se gastan bastantes cubos. Hice 70 y ya se fueron los 70 cubos. A esta parte de aquí. Bastanto. Bueno, ahí cubo Bien, voy a entrar Con un salto Bien Aquí vamos a necesitar más cubos No tantos, no tantos, no tantos, no tantos Porque En esta parte de aquí, en esta esquina Voy a poner el arma Allá arriba, así que Vamos por, vamos instalando Los, los, los ítems Tenemos Aquí voy a instalar Lo que es el crafter, lo que es el constructor En esta parte de aquí Aquí con uno de espacio Perfecto, uno de espacio Perfecto, voy a instalar Nada más, por el momento el cargo Pues sí, el cargo lo voy a instalar aquí Bien, perfecto Bien, voy a empezar a insertar aquí cosas, 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 cosas Ah, perdón, pero en este Después voy a organizar todo Bien Ah, generador El generador lo voy a colocar de este lado Y con uno de espacio Ahí Que quiero que quede amplia La Las instalaciones Ahí Metemos energía Perfecto Encendemos Perfecto Voy a ir al pod Porque ya tengo Los componentes Para construir Lo que es El El cañón De la base Bien Aquí tengo ya lo que es Esto Cables Componentes Esto, esto Motores Nos llevamos prácticamente Todo lo que podamos Ya Pero ahí está en tres horas Tengo que craftear un Un frigorífico Para que nos eche a perder la comida Bien Ya no queda nada Más que quedan las plantitas En uno de los cargos Después hay que regresar por ahí Bien Voy a Poner aquí otro cubo Por el momento Vamos a instalar otro aquí Después los Los quito Lo que quiero hacer es Una especie de escalera Para Poder montar lo que es El El cañón Bien Vamos a Meter todo esto Esto, esto Después lo organizo Esto No me falta nada Ahí está Metal Components 20 Electrónico 5 Motor 2 Cable 5 Venga Se construye nuestro cañón Y tenemos Nuestra base Terminada Hay que construir más cubitos Así que Bueno pues Conseguimos bastante Iron Ya lo Reprocese la mayor parte 375 Lingotes Viene bien Vamos a construir Yo creo que con esto Nos da para construir Perfectamente la base Y al lado Tenemos silicón Así que Y con el arma Que voy a instalar En esta parte de aquí Yo creo que queda Perfectamente Bien defendida El pod El escape pod Lo ve perfectamente El cañón Así que Ah Se me olvidó Subirlo Perdón Tenemos Nuestro cañón Se desbloquea Nivel 5 Así que Es muy Muy bueno Este cañón Muy bueno Ya que es Como Tipo este Gatling Ajá Entonces la bala Viaja rápido No es este Si fuera un launcher Pues tardaría un poquito más Vamos a instalarlo Perfecto Si bien se acerca un dron Tiene perfecta Perfecta visión Menos por esta montaña Pero bueno Igual después la remuevo Ahí está Pues nada Eso es todo Ya vimos como Instalar nuestra base Instalen una Una torreta Voy a rellenar esto De cubos Y de hecho me faltó Uno de altura Voy a remover el cañón Porque creo que me faltó Uno de altura No No Está bien Está bien Está bien de altura Bien Este Nos vemos en la siguiente Entrega de Empyre en Español Yo soy el Master Te gala muy like Suscríbete Chau chau Chau